¿Pero en Skype o...? Mira el... ...del top party, pantalla de... ...del stream. ¿Ves que están los dos volúmenes de la cosa? Hice una rayita verde debajo. Cuando hablamos. Ahora te paso un guiazo. A ti te sale una roja justo debajo. Cuando tú hablas y cuando hablamos. ¡Messi! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Messi! ¡Vamos! ¡Messi! ¡Mirad! ¡Me ha tocado a Messi! ¡Me ha tocado a Messi! ¡Me ha tocado a Messi! ¡Lo juro por mis muertos! ¡Descártalo! ¡Messi! ¡Le da a descartar si querer! ¡Vamos! ¡Messi! ¡Messi! ¡Si le toquen a ti mismo le das a Ren! ¡Pero me queda Messi! ¡A tomar por culo! ¡Y así que me voy a dar a mamarla ya! ¡Vamos! No me lo creo. ¡Vamos! ¡Messi, joder! ¡Vamos! Ya puedes ir mañana y dejar el game. Dejar el trabajo. ¡Hostia! ¡Que le ha tocado a Messi de verdad, loco! ¡Toma! ¡Rodrigo! ¡Toma! ¡Rodrigo, If! ¡Toma! ¡Malas udas! ¡Oh, me tuyo caja! ¡Rodrigo, otra vez! ¡Toma! ¡Rodrigo, otra vez! ¡Toma, Icardi! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Hazrit, Hazrit! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hazrit, Hazrit! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hazrit! ¡Toma! ¡Haine voulo pon el mismo sobre! Asaripoppa 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 Vamos Vamos No vamos a saltar No puede ser Gullit vamos No me lo creo tío No me lo creo tío Es super tarde estoy gritando un montón En serio tío Mi puta leyenda favorita Ya van dos Ya van dos Madre mía que fine Ojo vamos Ruben Vamos Madre mía Que sano Vamos Ruben Madre mía Cartaza Tenía que venir Tenía que venir Madre mía Ruben Fotazo Fotazo Para los amigos del grupo Para los amigos de la Yul Madre mía Ahí está chicos Se la echamos Fotaza Vamos a enviaremos a los amigos de la Yul Menos mal que Madre mía Hay el de regalo El último de pago Haberismo No mira No mira No mira No estoy mirando Lo juro No estoy mirando Ya Una Dos y tres Oh No Que burrara Y no he mirado Cuando había abierto los ojos Se me ha nublado la vista Se me ha nublado He visto a ese Madre mía Yo iba a decir Fernando Bueno no está mal Y luego Roy Oh my goodness Te juro que al abrir los ojos se me ha como nublado la vista y se me iba poniendo de 360 HD la vista Ojo, ojo ¡Costa! ¡Costa! ¡Vamos! ¡Cómo me apoya! ¡Es Chakiri! ¡Vamos! 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 ¡Qué grande, tío! ¡Cuánto vale esto, tío! ¡Cuánto vale esto! ¡Oh! 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 ¡Diego Costa! ¡Que cantero, por favor! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído tanto llamarlo y ha caído! ¡Diego Costa! ¡Diego Costa! ¡Por favor! ¡Diego Cosita! ¡Dios! ¡Diego Costa! ¡Diego Costa! ¡Vienen! ¡Sí! ¡Vamos Unix! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Grande! ¡Estaba ahí! ¡Adiós! ¡Primero de los tres que te he dicho! ¡Ya va uno, chavales! ¡Ya va uno! ¡Ahí está! Pero bueno, lo que a Unix ha dicho pollo, van a tocar tres. Puede ser. ¡He dicho tres! ¡Ya va uno! ¡Yo no esperaba ninguno! ¡Otro! ¡Rackitis! ¿Pollas? ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Dos en seguidos y encima Rakitis! ¡Dime precio, por favor! ¡Que ya van dos! ¡Vamooos! ¡Hostia! ¡Pros también está! ¡Pros también está! ¡Pros también está! ¡Pros también está! ¡Ojo! ¡Otro! ¡Ahí estamos! ¡Roll! ¡Terceri! ¡Quignac! ¡Vamos! ¡Tercero pollo! ¡Tenías razón! ¿Dónde me monto el consultorio? ¡Pero! 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 ¡En ninguno de los tres era Ronaldo! ¡Pues no! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ooooh! ¡Está otro I! ¡Cuarto I de la semana! ¡Iguaín! 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 ¡Vaya el casco! ¡Lo más más top que te ha tocado de momento! Diego Costaif ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Cosita! ¡Ojo! ¡Os lo he dicho! ¡Al final se venía algo! ¡Vamos a la VAR! ¡Llevamos en la VAR Messi! ¡Confiamos! ¡Estamos confiantes! ¡Qué injusticia! ¡Modric! 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 ¡Jaja! ¡Ahí está! ¡Qué cabras! ¡Vamos loquita! ¡Cosita! ¡Este sí que es cosita! ¡Este sí que es cosita! ¡Un regate! ¡Más cosas! ¡Va de menos a más! ¡Bueno! ¡30 y pico mil! ¡Esperaba más! ¡Calienta! ¡Esperaba más por Luka! ¡Pero más de 30k! ¡Ojo! ¡Nos vamos a sacar en este pack opening 150k! ¡Cosa así! ¡O incluso más! ¡Por ahí! ¡Entre todos los que descartemos! ¡Yo creo que más de 150.000 monedas nos sacamos! ¡Que luego me preguntáis! ¿Por qué tengo tantas monedas? ¡Ahora tengo casi 500.000! ¡Pues de descarte y de venta de los que saco en FIFA Points! ¡No es por otra cosa! ¡Luca Modric! ¡Cosita! ¡Mírale! ¡Con ese pelo! ¡Que regate! ¡Que regate! ¡Que regate! ¡Grande! En BBVA es MC obligatorio yo creo ¿no? Sí Sí Porque encima da masco Me encanta Y los jugadores en este FIFA Los que tienen regate y tal Son una maravilla tío En este FIFA la verdad No así con los porteros Pero los jugadores con regate Pero lo pedí chico que es tío Es buen físico eh Tienes 70 Sí Y es pequeñito eh ¡Falcao! 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 ¡Sí señor! ¡Que asco! ¡Rabel Radabel! ¡Rabel Falcao! ¡Estas calentando pero bien eh! ¡Lalalalalala! Que coño calentado la estabas Estoy ultra calentando Bueno ya tenemos más de 200.000 monedas ¿Este cuánto cuesta? Este es caro eh Hostia hostia No Pero menos de lo que te piensas Un 90, 80 por ahí ¡No hay Rada Meles en el Falcao! ¡Vamos! ¡Un millón! Casi No hay Rada Meles en el Falcao Ahí está No hay Rada Meles ¿Que pasa? No hay Radamel Falcao en el mercado Pone 100.000 en FUTWIT ¿Cuánto? 100.000 Uy, 100.000 monedas Madre mía Ojo a eso Que sí, que nos sacamos aquí más de... No sé cuántas ya, la verdad Ya, 200 Ronaldo cada vez está más teca No sé cuántas ya, la verdad